Soy María Teresa Vargas, estoy muy feliz y muy agradecida de ser parte de la familia PFN. Recogiendo la experiencia que tuvimos en el programa en el transcurso del 2020, finalmente pude evidenciar las ventajas que tuve en mi rol como formadora. Descubrí nuevas formas de enseñar y a través de esta experiencia generé nuevas herramientas, nuevas ideas, siempre buscando un contacto muy cercano con los niños. Ahora que estamos terminando este semestre estoy muy feliz porque descubrí muchísimas cosas que creo que nos van a servir de apoyo cuando volvamos a la presencialidad o cuando mantengamos la virtualidad en algunos casos. Creo que la creatividad fue una gran aliada y siempre me gusta ver el lado positivo de unas crisis que siempre nos dejan nuevas herramientas para trabajar y evolucionar. Estoy muy feliz del trabajo que los niños hicieron este semestre. Gracias. Hola, me llamo Andrés Mauricio García Benavides y hoy voy a interpretar Estrellita en Piano. Gracias. 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 Hola. Mi nombre es Juan Están Viloria López y hoy voy a presentar Interpretar Estrellita. Gracias. 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 Gracias.